¿Qué? ¿Se ha sabido de ser? No sé más qué caso está, soy un convertidor de nosotros, no soy otro cliente. Yo he sido muy contento, como Dara ya te ha explicado a mi habitación con él, pero no es una ocasión tan exacta. Nuestra reputación lo es todo, no tratamos con los votos. Tendré una nueva propuesta de acción, gracias a mis. Ah, leíton, Scottie es nueva.